La lucha libre es un deporte fascinante porque tiene mucho de acrobacia, de danza, de actuación. Sí, tiene muchas cosas la lucha libre, pero normalmente hace mucho tiempo se empezaba con la Alras de Lona, que es olímpica y recorromana. Luego ya se empezaron a hacer los estilos, que es la aérea y todo eso. Su papá es el creador de la aérea, me dijo. Sí, fue creador de la aérea y ahorita fue el que inventó la 619. Joven, cuénteme, ¿qué es la 619? No sé. Mire, la 619 fue un movimiento que mi papá inventó hace muchos años. Es un giro agarrado de las cuerdas entre la primera y segunda cuerda. ¿Y qué altura alcanza? No, o sea, la altura es lo que tienen las cuerdas, o sea, nada más es dar un giro en las cuerdas. ¿Es difícil hacer la 619? No. ¿Podría ser uno aquí? No, necesito las cuerdas. ¿Aquí nada más hace tortas? Sí, las tortas. Usted me estaba contando que recuerda los primeros cumpleaños que le celebraron allá en Pescaditos. ¿Aquí ha hecho una fiesta especial? ¿Ha venido con sus compañeros de escuela, con sus amigos? La última vez que hicimos una fiesta especial fue por mi hermana, su primera comunión. ¿Vino aquí y qué pidió? Que no, pues cerramos el local y lo hicimos para convivir con familia y amigos. Por cierto, ¿abren todo el año? Todo el año menos domingos. ¿De qué hora a qué hora? De 7 a 8 de la noche. ¿Cómo cuántas personas caben aquí comiendo? Comiendo como unas 50 o 55. ¿Se sirven postres? Postres, no mucho, pero por ejemplo, si nos piden fresas con cremas o plátanos con crema, se los hacemos. Eso es fácil de preparar, ¿no? Sí, claro. Pero con cariño. Sí, con cariño. ¿Qué habilidad? Habilidad para todo, para... Es la práctica. Es la práctica. ¿Cuántos años lleva aquí de ser tortero y cocinero? Llevo aproximadamente un poquito más de 6 años, por la señora. ¿Cuando usted llegó aquí, ¿sabía partir así los huevos? No, pues no. ¿Cuántos huevos lleva una torta de estas? 7, 8 huevos, dependiendo del huevo, el tamaño del huevo. Dependiendo del tamaño del huevo, dependiendo del apetito del cliente. Sí, el apetito del cliente. Ya se lo ve un poquito más robusto. ¿Cuántas tortas hace al día, Víctor Manuel? Depende, yo paré entre las 15, 20, 25, 30. Antes de llegar al cuadrilátero, ¿era usted tortero? No, trabajaba en la cocina también, pero no. ¿En dónde? Aquí en la colonia César también. ¿Cuál era su especialidad? En las mesas, en el área de mesas. ¿Qué le gusta más, cocinar o atender mesas? Cocinar. ¿Qué es lo que mejor le sale a usted? Ahorita las tortas. ¿Cuántos minutos se lleva en preparar usted una torta? Ya si son varias, pues se tengo que... Depende, se tarda nomás en hacer menos que hacer más. Ya caliente la plancha, caliente todo preparado, pues ya va a salir más rápido. Porque como hay más gente, pues tengo que apurarnos. ¿El pan es especial? ¿Se los producen a ustedes? Sí, lo mandan a hacer aquí cerca también, la señora. Y ya nos traen, dependiendo de las piezas que calculamos al día, o ya a mediodía, dependiendo, vemos que va a hacer, pues ya se manda a hacer otro poco más de pan. ¿Usted tiene un recetario o ya se sabe todos los condimentos que llevan las tortas? Me los aprendí, pues tuve que aprender para preparar las tortas. ¿Y la más sencilla cuántos condimentos lleva? Uno, el huevo. ¿Es la más sencilla? Sí. ¿Y la que a usted le gusta más? A mí, es una de jamón con queso. ¿Cuándo termina de trabajar aquí, qué hace? Pues salgo y me voy caminando, no entro al metro más cercano, me trato de caminar un poquito más para desestresarse un poquito más. ¿Es tenso su trabajo? No, me gusta. Mientras le gusta a uno, no se estresa a uno. No me gusta. Yo doy gracias a Dios que caí aquí. La señora, gracias a la señora, me tiene aquí y le doy, le agradezco a ella mucho porque yo iba por mal camino. ¿En qué sentido? ¿Se equivocó de calle? No, al llegar aquí no, pero iba mal, yo en otro rumbo, mi rumbo iba. Estaba perdido, pues, como se puede explicar. ¿Qué lo hizo cambiar? Pues yo creo la falta de trabajo o no sé, el madurar, empezar a madurar yo creo también. ¿Cómo sintió que empezaba a madurar? Pues al tratar de alejarse de las malas amistades y estar aquí, ver que lo amenazan. No amenazan, sino lo hacen con un propósito de salir adelante a uno mismo, ayudarlo. ¿Le gustaría alguna vez tener su propia tortería? Pues se puede, ¿por qué no? No, si se puede, ¿por qué no? Si es lo que quiero, ojalá que cumpla su deseo, pero dudo mucho que se vaya de aquí. Lo siento como en su casa. No, pues sí, me siento a gusto, estoy tranquilo. A la señora la estimo muchísimo, ella se lo sabe. Ella se ve que también lo estima mucho, como sus compañeros que son lavaplatos y auxiliares. Voy a conocerlos, nos vemos después. Huele rico, ¿eh? El joven es el mesero, se me quería esconder aquí en la cocina, pero López, ¿cómo se llama? Alfonso. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Aquí como un año. ¿Cuántas mesas atiende al día? Depende, a veces 15, 18 mesas. Depende cómo hay. ¿Usted solo? No, me ayuda la señora también. La patrona me ayuda, sí. Porque yo solo no puedo, me como otra. Oiga, ¿y tiene tiempo libre para comerse una tortita de aquí? Sí, sí. Tengo, a veces, no hay gente a las 3, han desayunado, cenar a las 6. Oiga, voy a pasar a conocer a este joven que creo que es ayudante de cocinería. Mi compañero es ayudante de cocinería. Es ayudante de cocinería. ¿Cómo se llama? Soy Elías. Elías. ¿En qué consiste exactamente su trabajo? ¿Picar, freír, moler o en qué? Sí, picar cebolla, picar ajo, la que sea. ¿Y ahora con la cebolla? También la cebolla. Sí, pero ¿y ahora cuando la pica? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y no le preguntan por qué lloras, Elías? No, por la cebolla. Yo le digo pues por la cebolla. Le echa la culpa a ella. Ajá. Y mientras piensa en sus problemas o no. No sé. A ver, no sé. ¿Cuántas horas pasa en este lugar? Eh, la verdad... Ocho horas. Aquí, trabajando ocho horas. ¿De dónde viene? Un turno, nueve horas. Ya doblando turnos, son catorce horas. ¿Pero aguanta catorce horas de pie y cerca de la estufa? Sí, claro. Sí. Ese es mi trabajo. Nos ayudo, ayudo al cocinero. ¿Cómo se lleva con él? Bien. ¿Se lleva bien? Ajá. ¿Y con sus compañeros? También. A ver, déjeme conocerlos. ¿A qué se dedica el joven? De todo. ¿Qué quiere decir de todo? Ayudando. Prepara tortas, sirve mesas, cocina. Sí, igual. Haciendo de todo, ayudándolas. ¿Cómo se llama? Oscar. ¿Qué edad tiene? Diecinueve. Veinte años, perdón. Veinte años. Sí. ¿Ha ido a la escuela? Sí. Prepa truncada. ¿Qué pasó? ¿Por qué truncada? Por... Es que... Por el amor. Por el amor a quién, cuéntenos. No, yo no soy chismosa, pero siempre está bueno saber. Pues sí, de saludarse, ¿no? Por una novia, y como ella ya me llevaba un año, tenía que terminar... Ella iba a terminar ese año y me faltaba un año, pues. No me quedó de otra más que salirme yo y seguirla. ¿Se casaron? Juntados. ¿Tienen bebés? Una niña. ¿Cómo se llama la niña? Nayde Lingarlet Martínez Casimiro. ¿De qué origen es ese nombre? Nunca lo había oído. Ah, yo lo busqué en el internet y... Venían separados, pero como... Yo y mi esposa decidimos juntarla de un nombre. ¿Y su esposa cómo se llama? Saturnina Casimiro Santos. Saturnina es un hombre precioso. ¿No le hubiera gustado que lo llevara su hija también? Sí, pero ya no, encontramos ese y... Entonces, ¿podía ser Saturnina, Garlet y qué más? Martínez Casimiro. Oiga, déjeme conocer a su compañero, que ya se metió literalmente debajo del estufo y lo voy a tener que sacar. Venga para acá. ¿Cómo se llama? Jeremías Guzmán. Qué bonito nombre. ¿De dónde es usted? Soy de Chiapas. ¿Cómo llegó a trabajar aquí a esta tortería? Ah, pues vine paseando aquí en la calle y vi que... ¿Nomás paseando? ¿Qué andaba haciendo? Paseando nada más porque todavía no andaba buscando trabajo, porque vi que andaba solicitando y aquí viendo las máscaras de los luchadores y vi que sí, me preguntó, dice, ya. Luego me aceptaron a trabajar aquí, apenas llevo una semana aquí trabajando. ¿Y a usted le gusta la lucha libre? Sí, me gusta mucho. ¿A usted le gustaría ser luchador? Me encantaría, pero todavía no me da tiempo para ir a entrenarme y todo. ¿A qué hora sale de aquí? Yo aquí me salgo a las 4 de la tarde, me entro a las 7 de la mañana y pues así. ¿Y el resto de la tarde a qué lo dedica? ¿Podría entrenar? Es que pues ya ves que cuando me salgo a pasear, pues ya, a pasear ya nada más me dedico así. ¿Cuando se va a pasear se lleva una tortita en una bolsa o no? Sí, a veces guardo en la mañana en mi sesión y a veces me da en la tarde y pues ya. ¿Se la va comiendo en el camino? Sí, en el camino, sí. Y deja migajitas para no perderse. Ajá. Como en los cuentos. ¿Ha leído un cuento? Sí. ¿Cuál es el que más le gusta? El perro y el gato. ¿El perro y el gato? ¿De qué se trata? Pues se trata del perro que andaba en el bosque y el... ya se me volvió. ¿Persiguiendo un gato? Ajá, sí. Debe ser un cuento muy bonito, pero sabe que estoy segura de que al gato, al gato jamás lo va a encontrar este perro. La próxima vez que nos veamos me va a terminar de contar la historia. No, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Encantada. Gracias, Iba. Antes de irme del cuadrilátero, quiero invitar a María Guadalupe a que nos comamos juntas un gladiador. Fíjense, si lo hacemos en menos de 15 minutos, no pagamos. Me parece perfecto. Y si lo hacemos en media hora, ¿qué va a pasar? Pues la pagamos. Y sobre todo, bueno, ya está aquí la torta. La trae su pera. La torta y yo la reto a que se la coman en menos de 15 minutos. Sale. Usted de un lado y yo de otro. No, pues las dos vamos a empezar. Adentro. Permiso, ¿eh? ¡Vá! 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 ¡Há! ¡Há!